En el recuerdo de los caleños quedarán estas imágenes de lo que fue un ícono de la ciudad, el Club San Fernando, dándole así paso a lo que será el proyecto Parque Tecnológico y de Innovación San Fernando, el cual le entregará a la ciudad un espacio de renovación urbana, arte, ciencia y tecnología. Se trata de resignificar un espacio, fue durante 70 años un club, desafortunadamente fue adquirido a partir de recursos del narcotráfico, fue posteriormente incautado por la fiscalía y lleva por lo menos 20 años baldío, sin mayores desarrollos. El Imaginario San Fernando, que venimos diseñando, conceptualizando y gestionando desde hace dos años, es un proyecto muy bello, donde hemos invertido 90 mil millones de pesos entre lo que hemos invertido en la adquisición del predio, los diseños y la obra que se desarrollará acá. Tendrá varias fases, una de las fases más importantes que su primera fase es que tendrá un planetario, un escenario para que nuestros jóvenes, nuestras familias se sumerjan en términos de cómo conocer este universo. Y se convertirá sin duda alguna en un proyecto que llamará la atención de todo el suroccidente de Colombia, dado que Cali como ciudad principal no tiene una tecnología de este orden. Con el acto simbólico de la puesta de la primera piedra, se comenzará con la construcción de la fase 1, la cual comprende edificio de centro de innovación digital, que albergará espacios como el planetario inmersivo 360, estudios audiovisuales, recepción, cafetería y oficinas administrativas. El proyecto también contempla salas de ciencia y tecnología, salas market, se imagina proyectos para que nuestros niños y niñas puedan aprender de la robótica, de los procesos audiovisuales, tener como espacio de ciencia y tecnología un registro ante el Ministerio de Ciencias, lo que lo hace objeto de posibles inversiones nacionales. Aunque en principio este loto estaba destinado a ser parte de un proyecto privado, actualmente debido a la recuperación por parte de la administración distrital, se convertirá en una oportunidad para fortalecer la economía naranja en la capital vallecaucana. Este proyecto en fase 1 está diseñado, programado además y planeado para que lo podamos construir en este año, vamos a tener tres frentes de obra, vamos a tener y ya tenemos en este momento un constructor y un interventor seleccionados que hoy inician este sueño llamado San Fernando. Este proyecto será uno de los denominados parques para la vida que adelanta el gobierno de turno. Cabe recordar que este lote se adquirió la Sociedad de Activos Especiales a un costo de 30.500 millones de pesos, pago que realizó el municipio a través de cruce de cuentas.